Fiel a su tradicional cita de primavera con el nuevo club, el circuito de Madrid de profesionales visitó el campo de las matas para celebrar la octava prueba de la temporada. El técnico diseño volvió a mostrar su cara más exigente y no cedió a los errores. Solo 7 jugadores lograron ganar a un campo que no perdona salirse de sus calles y tan solo 3 de los 77 inscritos lograron empatarlo. Al final la jornada dejó una apretada clasificación que devolvía a Carlos Balmaseda al podio tras dos años de sequía en su palmarés. Bueno, pues sí, pues ya casi iban a hacer dos años entre la operación, recuperación y todo, pues ahora mismo la verdad es que estoy encantado. Porque ya venía trabajando bastante bien y muy contento, muy contento hoy. Bueno, sí, además hoy ha sido un día bastante bueno con el pad, le he dado correcto a la bola, tampoco ha sido nada espectacular, pero sobre todo con el pad he estado muy fino. Y bueno, me marcho mañana a París y la verdad es que me ha venido muy bien para la confianza. Y bueno, sobre todo agradecer a todos mis patrocinadores y a la gente que ha estado muy cerca durante este último año, que ha sido un año muy duro. Y se la quiero dedicar a ellos, por supuesto. Bueno, y yo creo que, sobre todo estoy muy contento porque he vuelto a recuperar un poco la guerra. La semana pasada en el Peugeot Open también empecé muy mal todos los días y me agarré bastante bien. Y hoy he fallado bastantes grines, pero he sabido recuperarme en los que he fallado. Y luego he metido dos o tres pads muy buenos. A pesar de haber fallado alguno cortito, que bueno, que eso le habrá pasado a cualquiera de mis compañeros hoy. Pues sobre todo eso, la garra y la competitividad que hoy, y sobre todo lo que me ha gustado. Estoy muy contento por eso, sobre todo. Bueno, sí, la verdad es que estamos dando más vueltas que las peonzas. Pero bueno, y oye, estamos intentando hacer lo mejor posible y bueno, yo creo que va a ser un buen final de año. Pues sí, la verdad es que, bueno, se está haciendo lo que se puede porque como está el tema de los circuitos y de los torneos, pues hay muy pocos torneos y hay que jugar lo que se pueda. Nos gustaría que todo fuera de otra manera, pero es lo que hay y ahora toca, pues eso, ponerse los guantes y a trabajar. A un golpe, Carlos González fue segundo al presentar una tarjeta de 68 golpes. Y con 67, en quíntuple empate, terminaban Iván Muñoz, Andrés Rojano, Fernando Arregui, José Carlos Zafra y Antonio Hortal. El par del campo lo completaban Pablo Herrería, Jacobo Pastor y Guillermo Aparicio, con buenas sensaciones de cara a la próxima cita del circuito, que se disputará el Lomas Bosque el 1 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!